Parte importante del Patrimonio Cultural de la Historia de México se encuentra resguardado en el Instituto de Investigaciones Históricas de la UABC. Con énfasis en la historia regional baja californiana, el instituto cuenta con un acervo, el cual se compone de bibliografía con colecciones especiales, colecciones documentales, el archivo de la palabra y una ameroteca. Acervo Bibliográfico, Colecciones Especiales Integrada por libros de historia de Baja California y el norte de México, revistas, mapas y planos sobre la península baja californiana, se encuentra la colección California Mexicana, Ascensión y Miguel León Portilla, uno de los materiales más valiosos e importantes del acervo. Profesor Rubén Vizcaíno Valencia Esta colección fue parte de la biblioteca personal del profesor Vizcaíno. La familia decidió donarla al Instituto de Investigaciones Históricas para que sea consultada por aquellos interesados en conocer el desarrollo cultural de nuestro estado durante la segunda mitad del siglo XX. Está conformada por libros del área de las humanidades, principalmente de literatura. Viviana Guerrero Santiago Esta colección fue parte de la biblioteca personal de la doctora Guerrero Santiago. La familia decidió donarla al Instituto de Investigaciones Históricas, lugar donde se desempeñó como investigadora. Por ser parte de su biblioteca personal, está conformada por libros con temas de su interés, como Historia de México, Historia de Baja California, Historia de Estados Unidos, Historia Universal, Migración, Historia Oral, Economía, Teoría de la Historia, Sociología y Antropología. Colecciones Documentales Baja California en el Archivo General de la Nación Una de las colecciones resguardadas en el acervo es Baja California en el Archivo General de la Nación, en la que se puede encontrar información sobre economía, órganos de gobierno, usos de suelo, asuntos políticos, religiosos y laborales, entre muchos otros, de un periodo de años de 1617 a 1966. Archivo Judicial de Ensenada Esta colección cuenta con expedientes de juicios de 1869 a 1950, entre ellos se localizan intestados, divorcios, pugnas por ranchos, riñas por deudas comerciales, por mencionar algunos. Asimismo, algunos están integrados por planos, cartas y periódicos. El Archivo Particular Abelardo L. Rodríguez está conformado por correspondencia e informes sobre algunas de sus empresas, así como cartas de militares con cargos públicos dentro del gobierno federal, estatal y militar. Adalberto Walter Mead Esta colección integra parte del acervo del ingeniero e investigador Walter Mead, quien consultó y recopiló información en repositorios documentales sobre asuntos políticos, concesiones de tierra, actas de registro civil, pasaportes, fondos legales, servicios públicos y otros temas relacionados con Baja California, en especial de la Ciudad de Mexicali. Microfilm Como parte fundamental del acervo, se encuentran rollos microfilm en los que se pueden hallar referencias a exploraciones marítimas, registros misionales, oficios e informes del periodo colonial, así como sucesos de la guerra con Estados Unidos. Estos, solo por mencionar algunos. Además, cuenta con periódicos norteamericanos de la segunda mitad del siglo XIX y principios del siglo XX, que proporcionan noticias sobre la frontera de Baja California. Archivo de la palabra Nombre que se le ha dado a la colección de entrevistas realizadas para diferentes proyectos editoriales del Instituto de Investigaciones Históricas. En la actualidad, está conformada por 800 informantes de los cinco municipios de Baja California y de los estados de la frontera norte. La temática es diversa. Comercio, urbanización, tradiciones, fiestas locales, historia de vida, migración de oficios, entre muchos otros. Hemeroteca. Esta colección está conformada por el periódico El Heraldo de Baja California, desde 1944 hasta 1980. También se encuentra el diario de Ensenada, de los años de 1949 a 1951. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!